Bien amigos, ya llegamos al autobús, ya estamos rumbo a Mazatlán, vean que venimos con una famosa Blanca y nuestro amigo, ¿cuál es tu nombre amigo? Mi nombre es Alexis Que vas a debutar en el concurso, ¿no? Claro que sí Ya nos vamos para Mazatlán, ahorita nada más vamos a comprar unos, es un chocolatito, algo para comer y nos vamos Así que, obviamente para ustedes no pasa tan rápido el tiempo, pero ahorita en dos segundos se va a cambiar la pantalla y ya vamos a estar en Mazatlán Por lo mientras me voy a dormir chicos, nos vemos ahorita en Mazatlán Bye Vamos a Mazatlán, ya estamos aquí, pueden ver, ya llegamos, estamos llegando tranquilos, todo bien en el... Todo bien, estamos en la asignación de cuartos, sigamos muy tranquilos, muy rápido Y pues ahorita vamos a grabar lo siguiente, vamos a darnos una ducha y a irnos Ya ensayamos un poco, ahorita falta el último ensayo, solo que aquí en el malecón, ahorita a ver si puedo grabar Va a haber un evento de chiste cerrado el malecón para los autos, se ve muy tranquilo Es un evento de luces, un pequeño desfile y bueno, vamos a estar grabando Pues como ya vieron en mis transmisiones, también vamos a grabar un poco aquí ahorita de la junta previa Que es en el hotel, sé de donde estoy, o sea, nos tocó la suerte Y bueno chicos, a esperar nada más mañana, últimos detalles, bueno, afinar últimos detalles Para el concurso, vestir y pues nada más arreglar una que otra cosilla Así que chicos, pues no queda más que decir, un día antes de la participación ya estamos, ya estamos vistiendo de caché Miren, zapatitos, ay no saben, zapatitos Así que chicos, si quieren más videos los invito a que antes de ver la segunda parte O bueno, la siguiente parte que son todas las reacciones de los banderos en la participación del día de mañana Suscríbanse, denle manita arriba Estamos con Blanca, ven por acá Blanca, ven A ver, cuéntanos, preséntate para los banderos de esta nueva generación Preséntate, cómo te llamas, tipo de sangre, dónde vives O positivo, creo ¿De qué banda eres? A ver, cuéntanos De Leyenda Oro ¿Todos somos de Leyenda Oro? Bueno, a ver, platícanos, platícanos rápidamente cómo se te hizo este viaje Se te hizo muy tardado, muy relajado, ¿qué tal? Muy rápido Muy rápido, literalmente Ah, por los que no saben, viajamos de noche Llegamos hoy alrededor de las ocho Sí Ocho, nueve de la... Y el clima está mucho mejor que en el debate ¿Crees? Sí ¿Tienes que sea por los meses? Sí ¿A qué te refieres con mejor clima? ¿Más cálido? ¿Un poquito más de frío? ¿Cómo crees? Cálido, pero rico y está más fresco O sea, para nosotros que estamos acostumbrados a un clima más fresco Ajá Está mejor Bueno, ahorita no le vamos a hacer tantas preguntas porque tenemos una entrevista exclusiva con Blanca Así que algo que quieras decir, mandar saludos a alguien, lo que tú gustes Pues saludos a... Ay, no sé A tu familia, a tus amigos banderos A todos mis amigos banderos Y ya Bueno, así Es que no tengo, no sé a quién darle Bueno, tenemos una entrevista exclusiva muchísimo con Blanca Tenemos ahorita la entrevista exclusiva Así que ya saben, chicos, suscríbanse al canal si les gustó Y pues nos vemos hasta el día de concurso Vamos a descartar Culminó la junta previa Ya, este, terminó Lo ensortó Estuvo padre Hay algunas dudas que se están Se van a estar resolviendo Ay, me voy a pasar acá Se estarán resolviendo Pero bueno, muy... Se siente raro estar en una junta previa de un concurso grande De verdad, se siente muy raro Pero bueno, vamos a estar al pendiente Y checarlo el día de mañana Ahora les voy a grabar Hay un festival de luces Así que aquí en el malecón Así que vamos a grabar un ratito ¡Gracias! Curso de Indem 2019 Ya estamos aquí Vamos llegando Y bueno, nada más para aprovechar Está el clima muy rico aquí Ya estamos en el Estadio de los Venados Están ahorita en categorías secundarias Ya está a punto de terminar Y hay que iniciar los libres Así que vamos a iniciar con esto Otra vez con blanquita A ver, ven A ver A ver, dime ¿Cuál es tu nombre? ¿Tipo de sangre? Preséntate ante todos ¿Cuál es tu nombre? Oh, señor famoso A ver, preséntate A ver, ¿de qué banda viene? A ver, ¿de qué banda viene? ¿Tipo de sangre o por acá? No, la verdad, súper tranquilo 12 horas de viaje La verdad, súper bien O sea, te viniste O sea, te vinieron en rápido Sí, sin parada ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha tratado ahorita Mazatlán que fue ayer El Festival de las Luces? ¿Llegaron a la playa? ¿Llegaron a la gente ¿Qué nosotros? Sí, pues llegamos El viernes a mediodía Y la verdad, súper bien A gusto del clima Sí, o sea, todo tranquilo ahorita Sí ¿Y cómo sientes el clima ahorita Para la competencia Que ya casi pasamos? ¿Cómo lo sientes? Muy a gusto A comparación de otros años Está muy tranquilo Ok, entonces ¿Qué te puedo decir? Muchísima suerte Sí Ahorita somos compañeros Pero ya dentro ya somos Rivales A ver Que se ha hecho, hermano Bueno, amigos Ya vieron Aquí hay muchas celebridades Ahorita ya nos encontramos A una de ellas De la Bota de la Fraternidad Pero ahorita vamos a seguir Grabando, grabando Y grabando Ahora nos vemos No pude grabar Porque estaba concentrado En mi Bueno, en mi trabajo de la banda Pero ganamos el primer lugar En IMDEM O sea, ahorita ya fue increíble O sea, todo suspenso Ganamos De los lugares que recuerdo rápidamente Subcampeón en En guión En guión Subcampeón en Corte de Ordenes Subcampeón en Mejor Cabocajera Tenemos Mejor Orden Cerrado Mejor Toques Perdón, amigos Me fui a tomar una foto Le repití rápidamente Subcampeón en En guión Subcampeón en Corte de Ordenes Subcampeón en Mejor Cabocajero Subcampeón en Tercio de Cajas Tenemos también Me parecen Mejores Toques Reglamentarios Y Mejor Orden Cerrado Cuarto Lugar Y bla, bla, bla Bueno, ya Mira, aquí tenemos una sorpresa Ven para acá, amigo Ven, ven, ven Tenemos que entrevistarte A ver, dinos Tu nombre De donde vienes Tu grado Tu grupo Tu tipo de sangre ¿Cuál es tu nombre, amigo? Bueno, pues mi nombre es Alexis Grajeda Y pues hoy En este concurso De Perla del Pacífico Debuté como guión En la banda de guerra Leyenda Oro Y pues me siento muy orgulloso Porque obtuvimos El primer lugar Y pues yo Tuve el subcampeón nacional De bandera guión Oye, ¿qué sentiste al debutar En un concurso? O sea, es su primer concurso En leyenda Debutó como guión ¿Qué siente debutar? Deja de guión Sino que en un concurso nacional Donde vinieron bandas De experiencia Como Bomberos Mochis Como la Universidad Autónoma Sinaloa Etcétera No, pues es que Es como Una super competencia Donde Jamás había estado En una similar Y pues la verdad Me siento muy feliz De haber cumplido Las expectativas de la banda Y pues las mías también Me da gusto escuchar eso De los banderos De la nueva generación De banderos De verdad Apenas una anécdota Rápido Íbamos en el coche En su camioneta Íbamos escuchando Bandas de guerra Y estábamos bien emocionados Porque bueno Y va a ser guión Bueno, por último ¿Qué le puedes decir A todas esas personas O en este caso banderos Que están luchando Por poder salir adelante Con sus bandas de guerra En el trabajo En la vida Y que pues Algún mensaje Que les quieras dar a ellos No, pues chavos No pierden nada Con intentarlo Y pues miren los resultados De lo que es Es ensayar Termina en un triunfo Muy grande Un saludo Que quieras mandarle A alguien en especial O a quien quiera Pues a todos mis amigos De la banda Y pues A todos los suscriptores Bueno, muchísimas gracias Alexis Aquí estamos Ya ya vieron Estamos aquí Fuimos campeones Así que una disculpa Les repito Estaba con mi banda En concentración Y no puedo sacar los celulares Pero bueno Ya estamos aquí Campeones Ahorita se los resumimos Más rápido Amigos Estamos caminando Hacia el faro De Mazatlán No sé si me veo Estoy Con la otra cabra Vamos caminando Hacia el faro Pichi caminazo Está perro Los voy a voltear Para que vean Está cañón Está muy buena La vista Barcadero Ahorita les enseño Me voy a pasar tanto Para acá Para que vean Tantito Tantito el mar Es nuestro último día Nos vamos en un rato En unas horas Vean Les voy a enseñar Voy a hacer un pequeño zoom Rápido Nuestro hotel Está Casi El Don Pelayo Ahí Por ahí está mi hotel Ok Vean Hasta allá Cruzamos casi Literal Todo el malecón Eso ya no se ve Desde donde estamos Vean Ahí hay un Un crucero Todo este camino Estamos subiendo Y pues es algo Que nos recomendaron Para visitar el faro Pero bueno Es lunes Nuestro último día Pasó lo del campeonato Y ahora Lo estamos disfrutando Y vean Todo lo que tengo Que subir yo Miren Digo Esto no es de bandas Pero les va a interesar Para cuando quieran O visiten Mazatlán Vengan Nos lo recomendaron Pero en todo esto Lo que voy a subir No voy a Voy a tratar de grabar Lo más que pueda Porque se me puede caer Mi celular Porque está Ustedes no lo están viendo Pero estoy escalando Con una mano Es una mano nada más La otra que agarra El celular Y mis dos pies Y vean Vean lo que estamos Escalando Si está cabrón Grabar Y grabar Al mismo tiempo Pero Parte de la chamba Parte de la chamba No voy a cortar Este cachito Del video Aunque dure mucho Nada más para que quiero Vean los logros Ya subí Aquí es el problema Porque está muy plano Pero bueno Ahorita que llegue Al faro Ya les Les grabo un poquito más Chicos Acabamos de perder A nuestro guión Vean 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 dónde va Vean dónde va Dos minutos Te pierdes Y te empiezas a hacer Salvaje Nos habíamos perdido O sea Por otro camino Equivocado Se fueron por otro camino Que no era el del bar Nos encontramos Ya casi perdíamos A nuestro subcampeón nacional En guión O sea Casi lo perdíamos Imagínense Vean Ven Blanca ¿Qué pasó contigo? O sea Venimos Para que Pero qué pasó A ver Diles a dónde venimos Y qué pasó contigo No cuenta Ven nada más Como esto hoy O sea Rápidamente Venimos al faro Y vimos un camino Que recortaba Y Vean O sea Vean A un blanco El pantalón Vean ¿Qué pasó Blanca Te perdiste? Comencé a ver a mis amigos Como pollo rostizado Ya O sea Pues sí Se los recomiendo Si no tienen condición física La neta ¿No? Ya se nos acordó El guión también La neta No Yo digo Que les recomiendo Un flexión de vida Nunca se vayan Por el camino fácil Ni por el equivocado Llevamos tres días Perdidos O sea Para que vean El riesgo De venir acá Sin saber Qué onda Y bueno No sé si habrán Aquí tarde Pero De día Ya nos perdimos Pero ya vamos Ya vamos Estamos caminando La neta Si no tienen condición Échale un poquito De ganas Porque sí está pesado Amigos Nuestro compañero Genaro Ha muerto En el camino Se nos quedó Uno menos Uno menos Nosotros vamos a quedar Con su cama Ya casi llegamos Allá está La La entrada Alfaro Mientras tanto Nuestro compañero Genaro Ha muerto Ha perdido La batalla Seré el nuevo dueño De este canal Seré el nuevo dueño De este canal Llegamos hasta la cima Me tuve que quitar La playera Me sofoqué Tomé un Uber Porque ya me había perdido Pero tomé un Uber Vino por mí Me volvió a traer Ya No están mechichis Mira Saluda Mira vean Cómo van llegando Vean cómo van llegando Todos bien muertos No regreso a casa Les dejo mis pertenencias Mamá ya sabes Qué hice ¿Y yo? Vean Ahí viene Blanco La mugrada Viene la mugrada La mugrada La mugrada La sobreviviente Querían quedarse con mi canal Pero no No los puedo dejar ¿Sí o no? Vean esta vista Llegamos a Estamos confundidos Ya no sabemos qué hacer Llegamos a la cima Ya nos queremos bajar Ahorita vamos a estar inspeccionando Vamos a hablar rápidamente Del concurso Fue un buen concurso In-Dem La verdad me gustó Mucha calidad Aprendí cosas nuevas Vamos a estarlo detallando ya En casa Un punto muy importante Es la revista Y tenemos un compañero Que está tomando fotos Me lo voy a grabar Vean Y bueno Ahorita estamos aquí en el faro Voy a grabar pequeñas escenas Vean Aquí estamos Les repito Mi misterio está hasta el otro lado De Mazatlán Y pues bueno Vamos a ver Pero muchas gracias a los organizadores Y experiencias nos las vamos a ir grabando Y ahorita nos guachamos Hasta aquí Vamos a hacer el videoblog de Mazatlán Ya culminó el concurso Y aún dos días después Y bueno No tengo más palabras No tengo palabras para describir Que es una experiencia bonita Espero el próximo año Vengamos aquí Y a los demás Este Banderos Igual Interesante este concurso Es muy bueno Se lo recomiendo Este es completo Ya habíamos hecho la comparación En el video pasado Si no lo has visto De verdad velo Está muy padre Y bueno Con esta Con esta Con esta Con esta bonita Imagen Con esta bonita puesta de sol Que tengo aquí atrás Casi no se ve Pero nos despedimos Entonces vamos a hacer un breve video Yo con mi agüita de cebada Desde Mazatlán Nos vemos Vamos a ver si hago El video de cuando llegamos a la ciudad Pero bueno Ahorita por lo mientras Nos despedimos De Mazatlán Los dejo con esta bonita postal Y miren Ya extrañaba una torta de tamal Una guajolota Ya la extrañaba Ya Luego que llegué De hecho aquí tengo mi maleta Antes de llegar a casa Ya Ya quería comer algo así Pero bueno Ya estamos en casa Espero que les haya gustado este video Si les gustó Regálenle manita arriba Suscríbanse Compártelo con sus amigos Y pues para más viajes Siganme platicando Más en sus convocatorios Para ver si pueden ir a esos concursos A lo mejor no a concursar Pero si a A grabar Y estar un rato ahí Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Bye